Les agradezco que en un día, una tarde tan desapacible como esta, hayan tenido el humor de venir a esta conferencia. Creo que les va a recompensar su esfuerzo porque hoy tenemos entre nosotros a María Teresa Chicote, a Maite Chicote. Es para mí también un placer poder presentar a esta joven doctoranda, y no ya una promesa sino una realidad, de la academia, del mundo de la enseñanza universitaria y de la investigación sobre el arte a finales de la Edad Media. Maite Chicote estudió en la Universidad Complutense, pero acabó sus estudios de posgrado en el Barburg Institute, donde también realizó su tesis doctoral, una tesis sobre los Villena, que va a centrar también hoy su exposición, que próximamente, no equivocarme, va a publicarse en Inglaterra. Fue también en Inglaterra, donde continuó su actividad investigadora y también docente en Durham University, después de haber también realizado algunas clases en la London Arts. De su trayectoria investigadora, de su corta pero intensa trayectoria investigadora, naturalmente destacan los estudios relacionados con esta tesis doctoral dedicada al marqués de Villena, al primer marqués de Villena, a Juan de Pacheco, y también a otros miembros de la aristocracia finisecular y de esta tardía, intensa tardía de Edad Media, de esta convulsa tardía de Edad Media, sobre todo en Castilla, que nos concentra nuestro interés precisamente en este curso dedicado a estos personajes que vivieron en época del marqués de Santillana. Como ya indica la misma Maite en su presentación, esta conferencia de hoy intenta ver otro reverso de estas actividades promotoras de los aristócratas castellanos, observando cómo, en el caso del marqués de Santillana, esas letras fueron un poco un elemento central en su posición y en su actitud frente a las manifestaciones culturales, tanto por ser objeto de críticas y de una definición, una imagen negativa por parte de sus detractores, como también por su voluntad de responder a esta visión, a este retrato, a través de una serie, como digo, de manifestaciones culturales. El otro día, la doctora Elena Paulino nos hablaba abiertamente de la fama y de cómo se construía ese ideal de fama en el caso de los Velasco y cómo esta fama se vestía también a través de una serie de actividades y manifestaciones artísticas y también piadosas, como eran las actividades hospitalarias. Vemos también, en el caso de Maite Chicote, algunas aproximaciones que tienen como eje esta construcción de la fama a través de las manifestaciones culturales y también las manifestaciones artísticas y arquitectónicas. Recuerdo, en este sentido, un magnífico título que dio a una de sus obras o sus estudios dedicados a los Pacheco, «Muera la vida y que la fama siempre viva». Tenía también este eje en la idea de la fama, en la idea de la construcción de la memoria, en la idea de la construcción de este imaginario, que, como vemos, es un eje que va pautando las diferentes charlas, las diferentes conferencias, tanto la dedicada al Marqués de Santillana como a los Velasco y también creo que va a ser así en el caso de Juan Pacheco, el Marqués de Villena, en esta conferencia que ha titulado «Construir un favorito real, arte, cultura y persuasión en tiempos de Juan de Pacheco, Marqués de Villena». Gracias por tu presencia, Marite. Muchísimas gracias, Joan, por la presentación, siempre tan amable y detallada, vamos, con títulos de presentaciones y conferencias y artículos y todo. Y muchísimas gracias al Museo del Prado por la invitación y, cómo no, a todas las personas que, en un día, como decía Joan, tan desapacible como hoy, han decidido pasar un tiempo, aunque sea breve, aquí en el museo, para hablar de una figura, la de Juan Pacheco, que a lo mejor no suena tanto como podría ser la del Marqués de Santillana o la del Buen Conde de Aro, que fue el protagonista de la conferencia de la semana pasada. En realidad, para pensar en qué podía contar yo en este marco tan interesante sobre el Marqués de Santillana, decidí centrar mi intervención basándome en dos aspectos que ya aparecen en el ciclo de conferencias, en el mismo título, «Armas y letras en la época del Marqués de Santillana». Armas y letras porque, en realidad, las letras, los textos escritos, en concreto las crónicas y los documentos, fueron literalmente, para Juan Pacheco, las armas que otros miembros de su sociedad y de generaciones posteriores, utilizaron para destruirle. Literalmente, esto es lo que veremos. De hecho, si a alguien en la sala le suena el personaje de Juan Pacheco, por motivos diversos, por haber leído, por haber visto series, como por ejemplo la de Isabel, suele ser el personaje malvado, la persona movida solamente por su ambición, por la riqueza y el poder. Un personaje que, normalmente, no es bien visto ni en el siglo XV, ni en el XVI, ni en la sociedad actual. Y, por otro lado, me interesaba también el Marqués de Villena, Juan Pacheco, porque es, literalmente, un contemporáneo del Marqués de Santillana y, de hecho, tenemos constancia, por muchas fuentes, de que fueron aliados en ocasiones y enemigos en otras. El tópico de las armas y las letras, en el caso del Marqués de Santillana, es más que conocido. Él mismo, en sus famosos proverbios, decía que la ciencia no embota, ni el hierro de la lanza, ni hace floja la espada en la mano del caballero. En este gran texto, que desde el siglo XV hasta prácticamente hoy en día se ha leído y se ha continuado imprimiendo, copiando, etc., pues es una manera que utilizaba el Marqués de Santillana para mostrar sus virtudes de caballero, de armas y de letras. Pero no fue el único. Este es un topos que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Y, de hecho, otro contemporáneo de estos personajes, que se ha estudiado mucho también en esta línea, es Álvaro de Luna, que fue maestre de la Orden de Santiago, Condestable de Castilla y muchos otros títulos, además de ser favorito del rey de Castilla, decía en un texto suyo que muchas veces no pudo escribir, no pudo tomar la pluma porque tuvo que tomar las armas y nunca pudo dejar las armas para tomar la pluma, para escribir, para dedicarse a estas labores. Como vemos, es un topos, un tema recurrente en estos grandes caballeros del siglo XV. Y, entonces, nuestra pregunta desde el primer momento en el que me dediqué a investigar al Marqués de Villena, Juan Pacheco, fue qué pasa con este personaje en estas labores dignas y labores que cualquier caballero debería llevar a cabo. Por lo que sabemos, Juan Pacheco escribió muchas cartas, muchos documentos, pero no tenemos constancia de que escribiera nada él directamente. Pero a lo largo de la conferencia iremos viendo, aquí solamente os pongo un ejemplo, de textos que sí le fueron dedicados. El problema es que la fama de personajes como el Marqués de Santillana, que es el protagonista de este ciclo de conferencias, pero también de la exposición que tenéis aquí en las salas al lado de la sección de medieval, prevalece la memoria del Marqués de Santillana. Y, de hecho, en esta publicación muy temprana, de 1494, si no recuerdo mal, de los proverbios, aparece claramente que fueron escritos por el Marqués de Santillana. Y después, ya en letra muchísimo más pequeña, nos dice que hay un tratado de providencia, aquí lo pone, contra fortuna, sin ni siquiera añadir que este tratado fue dedicado, y luego lo veremos, al Marqués de Villena. Ya estas pequeñas pistas nos pueden mostrar como un personaje, a pesar de haber jugado un papel importante para las letras, las armas, las artes y la cultura de su momento, en décadas posteriores, fue poco a poco siendo escondido, entre comillas, utilizando esta palabra, entre comillas. Pero ¿quién es, para una aproximación así general, Juan Pacheco? Pues uno de los problemas que tiene Juan Pacheco es que es un personaje extranjero, no es un personaje castellano, y eso ya creaba sus recelos en el siglo XV en Castilla, porque se veía que el poder iba siendo acaparado por gente que venía de fuera. Su familia era originaria de esta zona de Portugal, que es Ferreira de Aves, pero debido a diferentes problemas con la monarquía, no solamente tuvieron problemas en Castilla, sino también en el Reino de Portugal, tuvieron que emigrar, abandonaron sus tierras, y de Ferreira de Aves, en 1398, se desplazaron hasta una localidad en la zona de Cuenca, que hoy día pueden ustedes ir a visitar, se llama Belmonte, y de hecho, recomiendo la visita, luego lo veréis, encarecidamente. Aquí en Belmonte fueron prosperando la familia, pero sobre todo prosperó en época de Juan Pacheco gracias a la estrechísima relación que fue estableciendo con el personaje que aquí os presento en pantalla, que es el príncipe Enrique, el futuro rey Enrique IV de Castilla. Gracias a la estrechísima relación que tuvieron desde su juventud más tierna, Juan Pacheco y el príncipe, este personaje fue adquiriendo no solamente tierras, que eso obviamente reporta dinero, sino también títulos en la corte y títulos nobiliarios, una cosa que es fundamental para el ideal caballeresco. En un primer momento se le nombró Marqués de Villena, uno de los marquesados más importantes que solamente hasta ese momento se había dado a personajes que procedían directamente de la familia real, segundones normalmente. Luego fue Conde de Higiena, Conde de los dos Vélez, Gran Maestre de Santiago, el título más importante de las órdenes militares, y también Duque de Escalona. Prácticamente tuvo los tres grandes títulos, Conde, Marqués y Duque. Esto obviamente le reportó un enorme número de tierras y si hacemos una comparativa, en la década de 1440, en sus inicios, tenía ese pequeño puntito que simplemente es el señorío de Belmonte, lo que había heredado de sus padres. Y cuando falleció, en 1474, literalmente tenía uno de los señoríos más grandes de Castilla. Y esto ya nos puede indicar por dónde van los problemas inmensos que tuvo este personaje, porque tenía una cantidad de hombres, de armas, pero también de rentas y de dinero que le llegaba, que era una amenaza constante para la corona castellana. Os comenté en un primer momento que Juan Pacheco lo que hizo fue establecer una relación muy cercana con el príncipe y posteriormente rey Enrique IV. En palabras del siglo XV, esta relación se llama privanza, que con sus más y sus menos es no exactamente equivalente, pero tiene un parecido con lo que será el título de valido, por ejemplo, en época de Felipe III y Felipe IV, un poco como lo que sería el conde duque de Olivares, con sus diferencias, pero para hacernos una idea. Y esto claramente reporta beneficios, pero también crea situaciones de tensión, porque hay otras personas en el contexto cortesano de este momento que aspiran a tener este título. Y todo el mundo era consciente de que Juan Pacheco era el privado del rey de Enrique IV porque en sus documentos siempre le llama mi bien amado marqués, mi amado marqués. Y cuando va el rey a recibirle, dicen literalmente los textos que el rey en persona, con todos los prelados y los caballeros, salió a recibir a Juan Pacheco con la solemnidad que se merecería otro igual. Le recibía prácticamente como si fuese un rey. Y esto, como no podía ser de otra manera, creaba problemas, tensiones internas en la corte. Esto hace que, poco a poco, se creen tensiones internas y una vez que fallezca Juan Pacheco, haya un deseo por parte de la sociedad, de miembros externos a su familia, por destruir su memoria y destruir el legado que había dejado. Así que tenemos textos escritos mientras él estaba en vida, cuando estaba en el auge de su poder, que le muestran de manera muy favorable y dicen, por ejemplo, que él y su hermano eran originarios de una antigua e ilustre familia y que tuvieron, el rey le tuvo, un enorme cariño por sus virtudes. En cuanto Juan Pacheco fallece, los textos, las crónicas, empiezan a decir que fue el más rico de los reinos en Castilla y solamente acumulaba males sobre males y todo lo trastornaba con su violencia. Vemos cómo ha cambiado en cuestión literalmente de una década la visión pública de este personaje. Como comenté anteriormente, uno de los grandísimos problemas que tenía Juan Pacheco era ser portugués, porque en ese momento se pensaba que el poder debía residir en personas de Castilla y se decía en estas crónicas posteriores a su muerte que era, por ejemplo, nacido en Castilla de un padre transfuga, de un huidizo, alguien que había huido del reino lusitano, de Portugal. También decían que el rey le había hecho todo lo que era cuando no merecía haber alcanzado ese lugar. Y después de esa guerra civil que hubo en Castilla antes de la subida al trono de Isabel, Juan Pacheco no apoyó a Isabel y a Fernando, sino que apoyó a la princesa Juana, mal llamada Juana de la Beltraneja. Y obviamente, estando en el bando perdedor, los documentos lo que nos dicen es que se tiene que hacer guerra a todo mal, a fuego y a sangre a Juan Pacheco y a sus herederos. Y también se dice que él y sus herederos han cometido crimen de lesa majestad, el crimen más grave del momento, y que todos sus bienes, muebles, raíces, etc., tienen que ser expropiados. Entonces, vemos cómo hay esta enorme tensión en lo que concierne a la figura de Juan Pacheco. Claro, aquí os lo pongo de manera muy sencilla y un poco irónica. el poder lleva, claramente, en cuanto tú desapareces, al desprestigio y, para intentar solucionar este problema, lo que se hace en muchas ocasiones es el patronazgo, el patrocinio de obras culturales, artísticas, etc. Y es un engranaje, ningún elemento existe desligado del otro, porque tampoco puedes crear obras de arte si no tienes los recursos económicos para hacerlo. Entonces, tenemos este contexto cultural, esta biografía muy peculiar de este personaje y cuál fue el recorrido a nivel cultural de Juan Pacheco. Como sucede con el marqués de Santillana o sucede con el conde de Aro, como nos explicó la doctora Elena Paulino la semana pasada, hay estos dos polos de la caballería, el sentido de ser caballero y la cultura. Y en Juan Pacheco toma, en muchas ocasiones, se plasma en las promociones literarias. Él no escribe directamente, no apoya su pluma sobre el pergamino para componer, pero sí sabemos que se le dedican importantes tratados. El que tenéis en pantalla es el ceremonial de príncipes de Diego de Valera, que es un texto muy específico que va explicando cuáles son los títulos nobiliarios y cuál es el título nobiliario más importante. Pensemos, como os comenté antes, que este personaje prácticamente de no tener nada llegó a tener todos los títulos que existían en el Reino de Castilla. Saber a nivel jurídico cuáles eran los títulos y cuál era su nivel en el escalafón era un detalle extremadamente importante. Otro texto que también le dedico a Diego de Valera, que por cierto es uno de los autores más importantes del siglo XV castellano, es este que os propongo en pantalla que se titula Providencia contra Fortuna. En esta época, la idea de la rueda de la fortuna que en un momento nos sube y el siguiente nos tira tanto a reyes como a prelados como a nobles es muy vigente y el Diego de Valera en este tratado lo que le propone a Juan Pacheco es una serie de consejos sobre cómo debe comportarse para no caer nunca de la rueda de la fortuna, para estar siempre en lo alto y de hecho es muy interesante que cuando se lee la documentación vemos que hasta que él no fallece siempre está en la cúspide. Es a partir de su muerte que ya empieza la campaña de desprestigio con lo cual podemos decir que los consejos de Diego de Valera hasta que falleció tuvieron entre comillas un buen fin y consiguieron lo que pretendían. Y os traigo también un poema aquí en pantalla que me resultó muy interesante cuando lo encontré porque demostraba que había por lo menos un poeta que viajaba o que residía en la corte de Juan Pacheco. En el siglo XV los poemas pueden ser muy elogiosos pero también pueden ser poemas de crítica y este que os presento es un poema de crítica que escribió Gómez Manrique al marqués de Villena criticando a este poeta que estaba en su corte que se llama Juan de Valladolid y de hecho si leemos alguno de los versos que os he marcado aquí en rosa es que tengan cuidado el marqués de Villena tenga cuidado de este poeta que pretende ser Juan de Mena y en realidad debería ser Juan Bellaco y que sus metros los pone en un saco como si fuese ropa en maleta vemos el nivel de desprestigio hacia este poeta y me dice que está en vuestra casa y yo como poeta renegaría de mi vida si este vosotros ustedes le consideréis poeta todo esto ¿por qué? ¿por qué se critica a este Juan de Valladolid? se le critica porque no es un poeta al uso no es el poeta que vive en la corte y escribe versos es un poeta itinerante lo que serían los trovadores en el siglo XV sigue habiendo trovadores y poetas como Jorge Gómez Manrique que son poetas más cortesanos no aceptan esta poesía más improvisada trovadoresca que simplemente consideran ropa metida en una maleta ropa pues algunas veces en otros versos del poema dice casi de segunda mano reutilizada que no sigue las normas del genio poético el marqués de Villena por lo que sabemos hasta ahora promovió estas promociones literarias pero no tenemos constancia de que tuviese unos manuscritos magníficos como los del marqués de Santillana que vemos por ejemplo en la exposición tanto aquí como en la biblioteca nacional o los del conde de Haro porque no tenemos constancia no tenemos los inventarios pero seguramente los tuvo porque si nos fijamos aquí en pantalla muestro algunos de sus documentos si dedicamos esta cantidad de dinero para iluminar unos documentos jurídicos es probable que los libros que yo posea en mi hogar también tengan este tipo de aparato decorativo aquí os pongo uno de muy principio de su carrera de los años 50 y otro de los años 70 entonces vemos que a lo largo de toda su vida siguió iluminando sus documentos y como no poniendo su escudo heráldico que además va evolucionando el de la mano derecha tiene ya atrás la cruz de Santiago porque en estas fechas ya era maestre de la orden de Santiago siempre es importante indicar en qué lugar del escalafón social nos encontramos y en mi búsqueda también me encontré con este que es uno de los documentos más conocidos de Juan Pacheco porque aparece un retrato magnífico del rey Enrique IV y no está puesto por casualidad este es un documento muy importante porque es el que fija la fundación de mayorazgo de Juan Pacheco que es entre comillas lo que podría ser nuestro testamento como dividimos la herencia y el gesto que tiene el rey de indicar el texto quiere decir que está ratificando que él mismo aprueba y da el visto bueno a la herencia que ha asentado Juan Pacheco en su fundación de mayorazgo mi gran sorpresa al preparar esta conferencia y esto no lo incluye en mi tesis doctoral porque lo desconocía fue que viendo manuscritos de la biblioteca nacional me encontré con este que tiene un pequeño detalle en la parte inferior que es un yelmo cuya cimera es un ave en medio de llamas con lo cual yo pensé que sería un ave fénix desgraciadamente el folio está roto y nos falta la parte baja donde supuestamente estaría el escudo con las armas que nos diría quién es el dueño de este de este manuscrito pero las cimeras tienen un sentido en el siglo XV no se ponen en cualquier lugar son unas cimeras que además en textos de la época se mencionan como veremos a continuación y de hecho en el castillo de Belmonte en la sede principal de Juan Pacheco aparece este ave fénix con una inscripción abajo que dice una sin par y aparece justo al lado del escudo de la esposa de Juan Pacheco de María Porto Carrero en este contexto cortesano y nobiliario del siglo XV tenemos que pensar siempre que el mundo de la caballería se plasma en lo que son los grandes torneos las justas y la gente solía llevar todas estas divisas en sus ropajes en sus cimeras y todo era un universo visual que hoy día hemos perdido pero que podemos imaginarnos este es un manuscrito magnífico para que nos hagamos una idea no es castellano es francés pero vemos cómo se utilizan las cimeras encima de los yelmos y estas normalmente si tienen una inscripción que las describe se llaman empresas o divisas y se utilizarían luego como comentaba en los grandes torneos o las justas en esta época muchísimas de las divisas y de las empresas tienen una lectura jocosa pero muy bien más bien quería decir ligada a temas amorosos por ejemplo estos dos calamares que aparecen en Santiponce en Sevilla suelen relacionarse con Enrique de Guzmán y ponía el texto traía por debisa el conde de Niebla unos pescados que se llaman calamaros como si dijera conviene amaros y no es la única aquí tenemos otra con un espejo roto y la cimera en la parte baja de Ferrer y Soler que escribía aunque os quieran imitar no os pueden igualar y mi favorita es esta no he encontrado la imagen del siglo XV como pueden comprobar en pantalla pero al parecer el vizconde de Altamira tenía otra para su amada que se llamaba Juana y ponía letras del nombre de una que no tiene par ninguna porque si cambiamos las letras de Vaina serían las letras de la palabra o del nombre Juana con lo cual ese una sin par del ave Fénix al lado del escudo de su mujer tiene una lectura doble es una sin par una familia sin par que no tiene igual pero también podría ser una mujer que no tiene parangón y esta lectura duplice es muy coherente con la cultura caballeresca del siglo XV no es algo que desentone y este ave Fénix fue tan importante para la familia de los Pacheco que el sucesor de Juan Pacheco que es Diego López Pacheco también la repite sucesores en el siglo XVI lo repiten en su heráldica en esta por ejemplo que se encuentra en un convento en Escalona pero sigue repitiéndose el ave Fénix en el siglo XVII cuando hacen una reforma importante en Roma en el monasterio de San Pietro y en Montorio incluyen en su escudo en la parte alta una cimera con el ave Fénix con lo cual yo sinceramente habiendo mirado muchas cimeras en su momento creo firmemente que el manuscrito de la biblioteca nacional que muestra este ave Fénix probablemente perteneciera en la parte de abajo habría unos escudos que mostrarían que el manuscrito pertenecía a Juan Pacheco hemos hablado un poco de lo que es el mundo cultural literario mejor dicho pero también existe el gran mundo de la arquitectura si recordamos ese primer mapa que mostré de los estados de los territorios que poseía Juan Pacheco no están todos en una misma área están repartidos en lo que podríamos llamar casi un estado mosaico y obviamente esto implica que el señor de ese territorio el conde duque porque tenía diferentes títulos no siempre estaba presente para hacerse presente en el territorio aunque estuviese ausente literalmente hay que construir edificios simbólicos y no hay nada más simbólico en el mundo señorial que los castillos pongo sobre todo imágenes de los años 60 o anteriores porque todavía no había habido ese gran boom inmobiliario y el paisaje era mucho más cercano a lo que sería el paisaje salvando las distancias del siglo XV en Almanza por ejemplo que está convenientemente situada en la vía de comunicación entre Castilla y el Reino de Valencia se alza esta mole inmensa del castillo promovido por Juan Pacheco lo mismo sucede en Alarcón donde construye una serie de fortificaciones en diferentes lugares que dominan literalmente el paisaje y en Chinchilla se ha desvirtuado mucho la imagen porque ha sufrido muchísimas reformas pero en su momento muestro aquí una imagen del siglo XVIII debía tener una torre inmensa si alguien va por la carretera de Valencia hacia Valencia verá esa inmensa mole del castillo que en su momento debía impactar muchísimo y desde allí se controla también a las personas que pasan y obviamente se pagan las aduanas es todo una relación de poder porque dominas a los demás pero también de que el resto te perciba como el señor de esos territorios es una forma de persuadir y dar a conocer quién es el señor de cada zona porque convenientemente en los sitios estratégicos todos estos castillos tienen los escudos del Marqués de Villena y uno de los edificios más interesantes es este el castillo de García Muñoz se conserva muy maltratado pero es interesante porque sabemos que aquí es donde traía a personajes importantes como por ejemplo el infante Fortuna en 1473 hospedar en tu casa a personajes de la casa real no era fácil y hacerlo en un edificio más imponente obviamente mostraba al resto de la sociedad la importancia que tenías estos son puntos que he ido mostrando de esa geografía dispersa del señorío que poseía Juan Pacheco pero siempre existe lo que he llamado corte el núcleo que muestra el poder de Juan Pacheco y en este caso el núcleo donde estaba el favorito real el que prácticamente dominaba Castilla desde la sombra que es Juan Pacheco en un primer momento la capital de Juan Pacheco fue como no la villa donde él había nacido esa villa que mencioné en la zona de Cuenca que se llama Belmonte aquí de hecho sabemos que en 1466 trajo a un joven príncipe rey dependía del bando en el que estuviésemos infante como le llamemos Alfonso el Inocente le trajo aquí y de hecho en una crónica se dice que le trajo con pretexto con pretexto para ver las grandes y complicadas fábricas edificios que allí estaba levantando en aquellos días pero claro cuando Juan Pacheco le llegó a sus oídos el rumor de que la gente comentaba que llevaba al rey prisionero decidió irse a Torrijos que ya no era territorio suyo y para que las aguas se calmaran pero que tú desplaces al monarca para ver las construcciones que tú haces en tu propia villa señorial es algo muy importante en este momento la villa de Belmonte tiene grandes obras que se hacen en estos años el castillo que domina como los otros que he ido mencionando la zona literalmente desde el punto más alto la muralla un hospital que se conserva como veremos ahora muy maltratado la iglesia principal y una casa que posteriormente será donada para monasterio aquí simplemente para que vean una reconstrucción que he hecho en planta que a veces resulta más sencilla decía que el hospital se conserva muy maltratado es el hospital de San Andrés pongo unas imágenes muy malas de los años 70 porque hoy literalmente no se conserva nada lo único que conservamos son este dibujo el edificio ya no está en pie y esta escultura que estaba en este lugar que os marco en verde que hoy día ha sido llevada a la iglesia principal nada más podemos saber sobre el hospital de San Andrés en Belmonte también hizo un convento de la orden de San Francisco de la orden franciscana observante y siempre como comenté antes se pone los escudos la heráldica para que quede bien claro quiénes son los promotores en este caso no sólo el marqués sino también aparece a mano derecha el escudo de su mujer porque Belmonte es la cuna la sede de la familia y la familia no existe si no está la mujer son los dos polos las dos caras de la misma moneda y el castillo es uno de los lugares más importantes no solamente porque desde el castillo salen como unos brazos esas murallas que rodean la ciudad sino también porque es literalmente el otro el otro polo porque está el castillo y la iglesia el lugar de la vida y el lugar de la muerte porque es donde teóricamente se iba a enterrar la familia de los Pacheco además esto se ve directamente desde si alguien un día va a visitar el castillo se ve desde las ventanas el edificio principal que siempre destaca es la iglesia funeraria de los Pacheco en la sala más importante del castillo se conserva esta techumbre que las fotos nunca le harán justicia es una techumbre increíble porque está completamente cubierta de ramas simula ser una enorme pérgola de la que penden escudos y es algo que sus contemporáneos no hacían se hacen estas techumbres muy elaboradas esta por ejemplo está en el museo arqueológico pero no tienen esa forma vegetal esas figuras y todo ese aparato heráldico no es tan complejo suelen ser más sencillos este de Juan Pacheco es un caso único y es único porque además tiene un discurso como si fuese un árbol genealógico literalmente marco en amarillo los escudos de la zona central que son los escudos de lo que llamarían en la época de los cuatro costados de las familias de los abuelos de Juan Pacheco y en el círculo exterior que marco en verde aparecen los de los descendientes entonces por eso yo lo he llamado literalmente como un árbol genealógico arquitectónico así que aunque hoy día sigan diciendo que esta es la capilla del castillo yo estoy firmemente convencida de que en realidad sería un salón de linajes como sabemos que había en muchísimos otros palacios y castillos de la época pero el mensaje dinástico y genealógico no acaba en la techumbre las ventanas también tienen estas figuras vegetales que nos dan un mensaje aparecía en una de estas ventanas ese ave fénix que os mencioné al principio con la inscripción una sin par al lado del escudo de su mujer y en la otra ventana de la sala aparecen unas figuras que a mi parecer son muy interesantes en la primera aparece un fraile franciscano tumbado del cual sale una especie de árbol o una rama esta es una iconografía muy interesante que se desarrolla sobre todo en el ámbito de las órdenes religiosas y es el árbol de la orden religiosa desde el fundador como aparece en esta de San Benito en esta de los dominicos pero también de los franciscanos y luego salen las ramas de otros personajes importantes de la orden religiosa es un sentido genealógico pero aplicado a las órdenes religiosas y por el otro lado aparece una pareja convenientemente dándose la mano dejando de lado las lecturas románticas que podamos hacer pensando en nuestra gestualidad del siglo XXI el hecho de darse la mano en la Edad Media era una manera de firmar entre comillas un pacto de hecho tenemos muchas representaciones en las que no son hombre y mujer quienes se dan la mano son diferentes personajes pero el matrimonio es uno de los pactos más importantes de la vida y de hecho muchos anillos de boda como pongo aquí representan dos manos unidas y también hay diferentes monumentos funerarios estudiados por personas como Jessica Barker que también muestran a los fallecidos dándose la mano recalcando el lazo legal que les une entonces esta ventana lo que está haciendo en mi opinión es mostrando los dos pilares o las dos raíces de las que crece el linaje de los Pacheco por un lado la devoción a la orden franciscana y por el otro lado la importancia de la unión familiar y de hecho de estas dos bases sale esa estructura arbórea que culmina en su parte superior justamente con esos escudos que una vez más son los de Juan Pacheco y de su esposa un mensaje parecido al del castillo se desarrolla en la iglesia que comenté antes era ese panteón funerario que había planteado Juan Pacheco simplemente un breve excurso hemos en el caso del marqués de Santillana sabemos que importaba obras de diferentes países algo parecido debió hacer Juan Pacheco pero tenemos mucha menos documentación porque algunos estudios han demostrado que este retablo aunque no sea extremadamente lujoso fue importado la zona central fue importada de Bruselas en la década de 1460 que justamente cuadra con la época de Juan Pacheco lo que pasa es que se insertaría en unas tablas de un retablo posiblemente anterior que entonces hacen que sea un complejo un poquito más difícil de analizar pero nos muestra un interés parecido al que sentía el marqués de Santillana y que se plasma en esta iglesia que debía ser su iglesia funeraria el discurso que mencionaba genealógico casi de árbol genealógico en la techumbre del castillo se repite en la techumbre de la capilla principal de la capilla mayor de Belmonte tenemos círculo central con los cuatro costados y descendientes del linaje pero aquí va más allá no se queda solo en la zona de la bóveda sino que también se desarrolla en planta lo que pasa es que el proyecto quedó inconcluso pero según mi reconstrucción estaría el sepulcro de Juan Pacheco y su mujer en el centro y sus cuatro costados sus padres y sus abuelos estarían en los túmulos de los lados un poco como sería por ejemplo para que lo visualicemos la capilla de Santiago en la catedral de Toledo estos túmulos de los lados son muy interesantes porque muestran una configuración muy 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 innovadora para su momento la escultura de rodillas no se llevó a hacer en el siglo XV esta se añadió a mediados del siglo XVI pero la estructura arquitectónica literalmente arquitectónica existía como si fuese una mini capilla dentro de la capilla tiene sus bóvedas pero también tiene su puerta y tiene su ventana de la que se asoma un paje que asomaba mostrando el escudo supuestamente de los padres y los abuelos de Juan Pacheco tiene muchas similitudes con una capilla que sí llegó a completarse en el monasterio de Guadalupe de los Velasco Cuadro que ha estudiado Ángel Fuentes en su reciente libro sobre los monasterios Jerónimos que también muestra esta pequeña puerta al fondo del que salen los pajes en Guadalupe hay una mini o micro capilla en Belmonte hay cuatro y más desarrolladas el problema es que no llega este programa a completarse y la gran pregunta en este instante es por qué no llega a completarse este proyecto si tan importante era y es que la vida de las personas evoluciona y Juan Pacheco se sucede en diferentes hechos primero se le nombra gran maestro de la Orden de Santiago después se le dona la ciudad de la villa de Escalona que era una de las más importantes del momento donde residían normalmente los reyes en sus itinerancias y se le concede el título de duque que es el título más importante en el escalafón de los títulos nobiliarios castellanos y duque de qué de Escalona no de Belmonte no de Villena entonces la corte de Juan Pacheco va variando y de Belmonte se traslada a Escalona tenemos que invertir fondos no en una campaña que ya no me interesa sino en la nueva gran campaña que estoy desarrollando y aquí en Escalona se hace con el castillo inmenso que había sido de Álvaro de Luna en el que se sabe que Juan II el rey había financiado partes que aún hoy tiene sus escudos del monarca era uno de los castillos más importantes y aquí se apropia de los espacios más interesantes como esta capilla es un castillo que está muy maltratado se ha conservado muy mal con el paso del tiempo sobre todo ha sufrido después del paso de las tropas napoleónicas pero en esta capilla que se muestra justo en la parte central el escudo una vez más de Juan Pacheco y de su mujer está apropiándose literalmente de una capilla que existía anteriormente y que sabemos había edificado Álvaro de Luna y añade toda esta parte vegetal que es muy en la línea de esas estructuras vegetales que habíamos visto que desarrollaba en su castillo de Belmonte aquí simplemente pongo unos detalles para que vean que aunque esté muy maltratado era una cosa espectacular con unos colores muy vivos esto no ha sido repintado que nos da una idea de cómo era la arquitectura hoy día la vemos casi en blanco y negro pero en muchas ocasiones la arquitectura estaba pintada y era muy colorida y muy viva si su sede del poder pasa a ser Escalona la sede funeraria tampoco puede quedarse en Belmonte se tiene que desplazar y no se desplaza como podríamos pensar a Escalona sino que se desplaza a la ciudad de Segovia y esto no es casual es que en época del rey Enrique IV la ciudad más importante era Segovia que no me sale la palabra y se hace un espacio funerario muy interesante en lo que es el monasterio de la orden jerónima que se construye allí que es el monasterio del Parral el monasterio del Parral tiene una vida muy compleja pero tiene un detalle que pasa prácticamente es imposible darse cuenta si se visita Segovia y es que tiene una línea visual directa desde el Alcázar están puestos de manera que siempre que se pasee por el ala más importante del castillo que es la que se estaba edificando en ese momento si se mira por una ventana siempre se ve el monasterio del Parral y esto no es algo que yo comenté sino que en diferentes textos del siglo XVI y de principios del siglo XVII se menciona que lo más importante del monasterio del Parral es esa conexión visual que se establece con el Alcázar de Segovia y claro el problema que tenemos con el monasterio del Parral es que las fuentes esta es Fray José de Sigüenza finales del siglo XVI y principios del XVII nos dice que Juan Pacheco viendo que el monasterio del Parral estaba muy acabado muy construido y la iglesia estaba en tan buenos términos decidió tomársela y quitársela a Enrique IV porque como le quitaba también el poder le quitaba el reino pues también le quería quitar su sepultura esto claro es una lectura derivada de ese desprestigio que se hizo después de su muerte de Juan Pacheco pero nos da unos indicios interesantes y es que el rey en realidad había sido la persona que había estado financiando la construcción de este monasterio y deja caer Sigüenza probablemente para enterrarse el rey si no, no habría dicho para quitarle su sepultura pero vayamos por paso el monasterio del Parral había empezado a construirlo Juan Pacheco en los años 40 lo había fundado pero después parece que se había medio desentendido de él y que se lo había cedido al rey para que lo construyera y simplemente pues fue continuando la construcción hasta que en 1471 sabemos que llegan a un acuerdo y el rey le cede a Juan Pacheco la capilla mayor para que pueda enterrarse con su familia y de hecho los monjes y este es el documento que pongo en pantalla dicen que ellos se comprometen a que la capilla mayor el espacio más importante sea un entierro privativo para esos señores para Juan Pacheco y para su esposa y sus descendientes pero luego el documento más interesante sigue luego y dice y que no consentirán que ninguna otra persona nadie más pueda enterrarse en esa capilla excepto el señor don Enrique IV sería muy raro que fuese algo así pero esto nos muestra que Juan Pacheco cuando hablaba con los monjes para ya concretizar cómo sería ese espacio estaba pensando en la posibilidad de que el rey se enterrase en su capilla funeraria algo que es literalmente inaudito tenemos cuando miramos la historia de la familia y de otros personajes unas ideas que nos pueden explicar por dónde iban las ideas de Juan Pacheco mencioné al principio que Juan Pacheco era el privado el favorito de Enrique IV y remontándonos en el tiempo sabemos que otras personas que habían sido favoritos de reyes intentan enterrarse cerca de los reyes en Lisboa recordemos que la familia de los Pacheco son portugueses en Lisboa sabemos que un antecesor de mediados del siglo XIV de Juan Pacheco llamado Lopo Pacheco que fue en su momento valido privado de Alfonso IV de Portugal sí se enterró al lado de su rey lo que pasa es que el rey estaba enterrado aquí lo pongo en Rosa en la capilla mayor en el espacio más importante y Lopo Pacheco en una secundaria con su esposa y en Toledo pasó o se intentó que pasara algo parecido Álvaro de Luna el gran privado del siglo XV quiso hacer una gran capilla ¿por qué? porque teóricamente Juan II como sus antecesores iba a enterrarse en la capilla real que estaba situada a los pies de la iglesia no contaba con que Juan II decidiera cambiar de idea y acabara enterrándose en Miraflores pero cuando se empezó el proyecto la idea del privado era enterrarse cerca de su rey así que intuyo supongo por las fuentes que tengo que Juan Pacheco intentó hacer algo parecido en su testamento sin embargo dice algo un poco contradictorio y dice que él quiere que se le entierre en el centro de la capilla mayor y que se ponga además un gran bulto una gran tumba de alabastro mi pregunta es entonces ¿dónde se pondría el rey Enrique IV? porque si acabas de firmar un documento en el que tú dices que nadie se puede enterrar allí a menos de que no quiera el rey no vamos a poder dejar que el rey se coloque en un lugar secundario pero Juan Pacheco lo intentó dejó la puerta abierta por si acaso lo conseguía y lo más interesante de todo es que finalmente no sabemos exactamente cuándo pero Enrique IV decidió enterrarse en el monasterio de Guadalupe y no sabemos si fue casualidad o no pero Juan Pacheco falleció casualidad cerca de Guadalupe ¿dónde le llevaron a enterrar? aunque sólo fue temporalmente al lado de su rey Enrique IV fue enterrado en la capilla mayor y hoy día sigue estando en la capilla mayor del monasterio de Guadalupe y temporalmente Juan Pacheco estuvo enterrado aquí lo muestro en verde en la que llamaban en su momento la capilla del rey Don Dinis que era una capilla que estaba dedicada a una pareja de supuestos reyes de Portugal no se quedó allí porque obviamente sus descendientes le llevaron finalmente al monasterio del Parral pero es interesante como a pesar de los vaivenes de la historia consiguió por lo menos durante una breve temporada estar reposando literalmente al lado del cuerpo del que había sido a lo largo de toda su vida su rey hemos llegado al final de la presentación pero también hemos llegado al final de lo que es la vida literalmente de Juan Pacheco y claro con qué balance nos quedamos qué balance hacemos y lo que a mí siempre me crea problemas es cuando leo en estudios contemporáneos que teóricamente una vez que fallece Juan Pacheco algunos autores dicen el lector también sentirá una sensación de cierto alivio no podemos encontrar ni un trato nada ningún elemento que redima a este hombre desagradable hombre es una lectura yo creo del siglo XX porque este texto es de 1970 o por allí que pues bueno a lo mejor deberíamos dar un paso más e intentar entender cuáles son las estrategias de poder las estrategias sociales de estos personajes no estamos para juzgar el pasado ni para imponer nuestras visiones sino para entender cómo funcionan los mecanismos sociales políticos culturales y de poder en ese contexto y entonces por qué nos ha llegado esta visión tan negativa de Juan Pacheco como dije al principio de la presentación en la serie por ejemplo de Isabel sigue siendo un personaje malévolo y bastante denostado por qué nos ha llegado esa imagen la respuesta creo que no la tengo que dar yo con mis palabras sino que utilizaré las frases sacadas de también el siglo XV y como decía Hernando del Pulgar en sus letras los edificios que ellos hacen por grandes que sean caen y callan y las escrituras los textos las crónicas de sus hechos que leemos ni caen ni callan este fue el gran problema de Juan Pacheco y entonces aquí estamos para intentar entender la historia con otros ojos muchísimas gracias gracias aplausos aplausos Gracias.